bienvenidas queridos y queridas pirinautas a un nuevo vídeo más estamos en la ciudad de grambur acá con la municipalidad detrás lindo paisaje bueno y tenemos la corda en 150 de mi amigo carlos que ya bueno ha aparecido en varios vídeos acá es amigo de la casa del canal es amigo es amigo del canal del suscriptor y bueno siempre me ayuda con algunas cosas mecánicas de la moto hoy bueno vamos a hablar un poco de las prestaciones de la corben 150 la verdad que yo la veo como una moto de laburo es una moto que tiene un lindo andar y vamos a hacerle un mini review también vamos a pegar una vuelta pero bueno vamos a ver me contabas que esta es el tema del arranque electrónico no bien o sea que arranca con patada o sea que cuenta con los dos arranque a patada y arranque electrónico me siento caja de quinta bien tenemos la velocidad máxima no es un cabezlo que marca ahí el reloj si no debe llegar hasta 100 ahora cuando le damos un poco la ficha técnica tiene su medidor de nafta si existe el velocímetro cuenta vueltas si acá me decía carlos nos contaron unos un poco eso de las anhelas rx lo que tiene curioso de esta moto en particular es que no es como la corben clásica en clasica viene con un motor más común un cuadro muy feo y ésta se basaron en el de reiki trae el mismo cuadro que el de reiki bien que por ende estaría a la altura de las anhelas o sea que de las chinitas es la mejor mejora perfecto perfecto la capacidad de carga son 150 consumo y la economía más o menos 41 kilómetros por litro tiene una capacidad de carga de 12 litros en esta versión no trae usb se arranque, si eléctrico, pedal como decía carlos grita vos 5 velocidades paro delantero halógeno llantas de aleación este viene con freno adicto transmisión trasera doble amatiguador peso 110 kilómetros si? y además si? anda eso? si? muy bien para la realidad de que parque bueno queridos si querías ferirautos ya estamos probando un poco la corben acá así que bien bien es una linda moto la verdad que es cómoda pasible este es una moto citadina así que bueno quería mostrárselas un poco abatando pero gente acá tuve que silenciar el audio porque me estaba matando el viento son cosas que uno tiene en la calle que uno se encuentra que bueno tiene que luchar con ellas o hacerse amigo mejor dicho y bueno y trabajar con lo que se puede la verdad que es una moto citadina ciudadana si? linda para laburar es liviana es cómoda es muy económica este... así que bueno eso hoy se la puede encontrar en el mercado por 150 mil cerca más o menos en ese precio hay más baratas usadas pero obviamente no sabemos cómo están esta moto está muy bien porque el antiguo dueño la cuidaba así que bueno gente gracias por estar ahí por seguir el canal y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video